Porque aquí están las tribus de Israel, bendito sea Dios. Ahora se han presentado para alabar, no al hombre, sino al Dios de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. A entonar esta preciosa alabanza por la misericordia del Señor, bendito sea Dios. Dios nos quiere en este lugar. Gloria sea su nombre. Lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, ni con la vida usted lo puede pagar. Cuando usted recuerda, bendito sea Dios, los sufrimientos de Cristo, ni un paso para atrás, sino un paso para adelante. Cuando recuerda el sacrificio de Cristo. Caminaba lentamente entre una turba, lo escupía y le golpeaba entre burlas. Puñetazos estrechaban en su cara, grandes gotas de sangre de su rostro manaba. De Pilato frente a él, llega lentamente, crucificaré el pueblo, así exclamaba. Señalado de pervertir a la gente. Mas Pilato, inocente, lo encontraba. En su espalda se marcaron los azotes, que cruelmente aquel verdugo le asestaba. Sin salir, gemido a alguno de su boca, con su vista solamente los amaba. Después esto es coronado con mi espira. Y con vendas en sus ojos le decía, si eres tú, el hijo de Dios, quien te ha pegado. Ignorante, creía que él no lo sabía. Paso a paso, pra avanzando hacia el calvario. Y su cuerpo ya se siente fatigado. Cuando llega, solo un gemido se oye, pues sus manos al madero han clavado. Pecador, acepta el sacrificio que Jesús terriblemente ha pasado. Por vivirlo en una vida descarriada. Por tu culpa traspasaron su costado. Pecador, toma en cuenta el sacrificio. Que Jesús terriblemente ha pasado. Por vivirlo en una vida descarriada. Por tu culpa traspasaron su costado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros hemos encontrado en Él la salvación, el perdón, la vida y la santidad. Gloria a Dios. Seguimos alabando el nombre del Señor, la iglesia de Pechoa. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que tenga la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que tenga la alabanza al Señor, la gloria y la honra. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos Señor. Amén. Para recibir a nuestro Señor, para recibir hermanos arricas y abundantes bendiciones. Traemos hermanos una preciosa alabanza para el Señor. Lo hacemos hermanos para la honra y para la gloria. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que bendiga hermanos. Que gozamos a estar en la casa del Señor, alabando a este Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. He llegado a conocer que estás conmigo, aunque haya frío tu calor, puedo sentir que si yo alguna vez me encuentro herida, sé que me levantarás, que tú no me dejarás. Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida se apague en mi ser. El día del cielo, la lluvia de gracia, que hoy nuestra copa se viene de ti. El Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida se apague en mi vida. El día del cielo, la lluvia de gracia, que hoy nuestra copa se viene de ti. Tenga, que el fuego que arde en mi vida se apague en mi vida. Gloria a Dios. Alcancaré tu bendición. Aleluya. Que sienta yo, y para poder sentir, y a tu presencia, tengo que obedecer, tengo que ser santa y fiel. Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida, se apague en mi ser. El día del cielo, la lluvia te graña, que hoy nuestra copa se viene de ti. Espíritu, Espíritu Santo, Dios de agua viva, yo quiero sentir. En vida del cielo, la lluvia te graña, que hoy nuestra copa se viene de ti. Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida, se apague en mi ser. En vida del cielo, la lluvia te graña, que hoy nuestra copa se viene de ti. Espíritu, Espíritu Santo, Dios de agua viva, yo quiero sentir. Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida, se apague en mi ser. Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida, se apague en mi ser. Espíritu, Espíritu Santo, no dejes que el fuego que arde en mi vida, se apague en mi ser. Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, 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 esto está bueno hermanos, Aleluya, 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 Aleluya a dar la bienvenida a las amistades que nos visitan por la parte de los varones está el amigo Rubio García Armando Alvarado y de Modus Canales bienvenidos nuestros amigos también por el lado de las hermanas está una amiga en nombre Blanca Velázquez bienvenida a la casa del Señor le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan hermanos de Glencoe de la iglesia aportórica libre bienvenidos en nombre del Señor vamos a orar para recoger la ofrenda Amén